Y yo me voy a despedir, nos vamos a despedir leyendo un poema de un poeta argentino, Humberto Caccio Constantini. En realidad, solo quería decir eso, en realidad la vida es, pongamos por ejemplo, una manzana. Entonces, uno la mira, la toca, le hace fiestas, la besa, le habla, tal vez hasta dibuja manzanitas imitándola. La quiere así, manzana, rica, pulposa, viva, indescifrable, sabia. Si la quieren romper, si viene un bicho, por ejemplo, un yankee hijo de puta, para ser más precisos, a matarla, ya no se puede hablar así nomás de la manzana. Hay que matar al bicho, es necesario odiarlo, destruirlo. Es casi obligatorio decirle hijo de puta, decirle yankee hijo de puta, todos los días, religiosamente, y encontrar la manera de acabarlo, por amor a la vida, simplemente. En realidad, tal vez no me he explicado bien. Si uno tiene, pongamos por ejemplo, un amor, una cosa que le anda por la piel, por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, una muchacha, o digamos la esquina de Nazca y Tequendama, los domingos a las 6 de la tarde. Estoy casi seguro de que había una esquina así en Santo Domingo, de que había un viejo, una silla, un cielo inverosímil, muchachos que volvían del fútbol, señoras apuradas, bocinas, qué sé yo, y tal vez hasta un tipo solitario como yo que miraba. Si uno tiene un amor, entonces, eso que le camina por la piel, decíamos, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, o para no ir más lejos, vienen los marines idiotas, los cretinos mascadores de chicle, odiadores de todo lo que crece y desembarcan. Entonces, ya no se puede hablar así nomás. Hay que matar la muerte de algún modo, hay que pelear con rabia, destruirlos, salirles al encuentro como sea, y además decir, decir, hijos de puta. Decirlo y masticarlo, y enseñarlo a los chicos como un rezo. Por amor a la vida, simplemente, me parece.